Aquí está mi corazón Para adorarte mi buen Jesús Ya no puedo estar sin adorarte Hoy quiero entrar A la dimensión de tu gloria Mi Dios, mi Jesús Toda mi vida Está en ti, Señor Toda mi vida Está en ti, Señor Me vuelvo a ti, mi Dios En adoración me vuelvo a ti Me vuelvo a ti, mi Dios En adoración me vuelvo a ti, Señor Señor, mi Dios, mi Dios Aquí está mi corazón Para adorarte mi buen Jesús Ya no puedo estar sin adorarte Hoy quiero entrar A la dimensión de tu gloria Mi Dios, mi Dios Mi Dios, mi Jesús Toda mi vida Está en ti, Señor Toda mi vida Está en ti, Señor Me vuelvo a ti, Señor Me vuelvo a ti, mi Dios Señor, Señor En adoración me vuelvo a ti, Señor Señor, Señor Mi Dios, mi Dios Mi Dios, Señor Señor, Señor Mi Dios, mi Dios Mi Dios, mi Señor Mi Señor, mi Señor Te adoro a ti, mi Dios Mi Dios, mi Dios Mi Dios, mi Dios Mi Dios, mi Dios Me vuelvo a ti mi Dios, en adoración me vuelvo a ti Me vuelvo a ti mi Dios, en adoración me vuelvo a ti Señor, Señor, mi Dios, mi Dios, Señor, Señor Mi Dios, mi Dios